hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de sala taller en este vídeo vamos a fabricar un pequeño organizador de joyeros les invito a quedarse a este vídeo para que puedan ver el proyecto el desarrollo de esta de este mueble y lo puedan realizar porque es un mueble sencillo un mueble es fácil de hacer y es muy divertido porque uno le puede hacer sus divisiones de acuerdo a las necesidades que tengan este puede colocarle para sus aretes sus anillos sus collares en las posiciones que uno quiere yo ya tengo un modelo preestablecido como lo voy a realizar así que los invito a quedarse y a aprovechar y a tomar apuntes a necesitar los listones un metro diez o diez centímetros que van a ser lo largo de nuestro pequeño mueble y con otro listón lo que vamos a hacer es cortarlo para poderle poner el ancho que nosotros queremos solamente nos quedaría hacer las pequeñas divisiones el fondo y la puerta todos nuestros tableros todos los vamos a basar a 10 centímetros de ancho así que de aquí en adelante solamente mencionar el largo ya sabemos que el ancho es 10 centímetros bien dos tableros de metro diez dos tableros que van a ser la parte superior y la parte inferior que son de 45 centímetros luego necesitaremos cinco tableros de 42 centímetros esto es para armar nuestra estructura del mueble del fondo lo haremos de mdf de tres milímetros para las decoraciones que sostendrán los los aretes los collares utilizaremos también mdf de tres milímetros y lo vamos a cortar en seis piezas de tres centímetros por 40 centímetros también necesitaremos cuatro piezas de tres centímetros por 20 26 centímetros esto es para poder colocar las decoraciones internas para las puertas necesitaremos dos listones de 92.5 por 10 centímetros y dos listones de 45 por 10 centímetros sí Música Muy bien, y aquí tenemos nuestras piezas de 42 cm, nuestras dos piezas de 45 cm, y nuestras dos piezas de 1,10 m. Ahora voy a armarlo así, provisional, para poder darme una idea de cómo está quedando mi mueble. Música Esto lo coloque pensando en colocarle una división más, pero por lo visto, como lo veo, me parece que ya está bien. Sería esta nuestra armazón de nuestro mueble. Voy a atornillarlo, acá iría el fondo, colocado en la parte de atrás, y nuestra puerta. Música A estas piezas de MDF que hemos cortado en tiras de 3 cm, unas por 40 cm y otras por 25 cm, le vamos a hacer unas pequeñas ranuras, marcando, haciendo unos pequeños agujeros, en todas, las que son por 40 cm. Esta ranura la vamos a hacer con la sierra circular. Aquí vemos como ya le hemos colocado las ranuras a nuestros listones con la ayuda de la sierra de banco. Vamos a utilizar ahora un taladro con una broca avellanadora y una broca guía. También vamos a utilizar una prensa esquina y una escuadra para poder armar la estructura por fin de nuestro mueble. Vamos a prensar las esquinas y vamos a proceder a atornillarlo, como voy a colocarlo yo. Ustedes pueden colocarlo con clavos, pueden pegarlo, pero yo estoy haciendo en este caso con taladro, con una broca guía y con tornillos. Muy bien, ya aquí hemos atornillado nuestras repisas. Nuestras 3 repisas le hemos colocado también este pequeño fondo atrás, donde van a ir enganchados unos soportes para poder colgar ahí también unos collares, unos accesorios. Bien, ya todo está entornillado, todo está empernado, le hemos hecho un pequeño calado para que pueda entrar la cabeza en tornillo. Hemos hecho también una guía, una broca de 3 milímetros para poder atornillar sin que se nos rompan nuestros tableros de triplay. Aparte también de estas uniones con un tornillo, lo que hemos hecho es que hemos encolado todas nuestras piezas. Hemos colocado pegamento por todos lados para reforzar también esta unión. Lo mismo por todos nuestros tableros. Ahora lo único que queda es colocarle el fondo, pegar el fondo y clavarlo para que quede más seguro. ¡Gracias! 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 Bueno, también el pequeño accesorio para poder colgar los aretes aquí en estas divisiones, ya lo hemos pegado, ya lo hemos encolado. Solamente son los dos listones pequeñitos de 25 por 3 centímetros, uno lo colocamos debajo, otro acá también y colocamos nuestras tiras de 40 por 3 centímetros. Y lo vamos a separar y luego encima le colocamos otro listón más de 25 por 3 centímetros. Hacemos un pequeño, un pequeño sanguchito, un pequeño sándwich, ¿sí? Y lo hemos colocado ahí, dejando un espacio para cuando entren los aretes o los collares que vayan a colgar acá, tengan una pequeña abertura acá, tengan un pequeño espacio donde pueden engancharse. Y dejaremos secar esto por lo menos un par de horas para luego colocarlo finalmente en la parte de acá arriba, en la parte superior del mueble. Y también lo vamos a encolar poniéndolo al fondo. Estas dos, estas dos divisiones más van a ser colocados pero por la parte de la puerta, en la puerta del mueble. Bueno, no me había percatado que la cámara no estuvo grabando así que el proceso que estaba realizando en la puerta no lo he podido grabar. Pero se los explicaré, en los listones por los lados que van hacia adentro le he hecho una ranura con la sierra de banco y donde la plancha de MDF de 3 milímetros ha ingresado por esa ranura uniendo todos los tableros. Y simplemente ha sido todo encolado, ha sido pegado por la parte de arriba, también ha sido pegado ese listón, los laterales y la parte central donde está el MDF también ha sido encolado, todas esas ranuras. Eso he hecho que se una todos los listones y con unas prensas he podido sujetar todo y presionar para que se quede todo ahí quieto. Este es el adorno que se estaba colocando para poder colocar los aretes, lo vamos a encolar también ahí. Ya está la puerta instalada, le hemos colocado ya las misagras. Ahí en ese listón se van a colocar unos pequeños muchitos decorativos donde pueden ir colgados unos aretes, unas pequeñas joyas. Lo que yo voy a hacer con la puerta es que le voy a dar un borde, le voy a dar un diseño con mi router. No, este es un acabado que yo quiero ponerle, no es obligatorio, no es necesario. Pero les voy a enseñar cómo se hace ese diseño. Lo que haré es que a mi router le colocaré esta fresa que es para moldura, con el cual le daré los bordes a toda la puerta de mi mueble. Voy a colocar esta fresa y procederé a cortar. ¡Suscríbete al canal! Vamos a proceder a pintar el mueble. En este caso yo estoy utilizando un esmalte sintético blanco. Lo voy a pintar directamente, no voy a masillar el mueble porque lo voy a dejar así. Quiero que se vea el diseño de las vetas porque lo voy a dejar en un diseño vintage. Y a cada quien lo pinta y lo masilla si desea y lo pinta cualquier color que desee cada uno. Esto ya es al gusto de cada uno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Así es como nos está quedando nuestro pequeño organizador joyero. Lo que ven ahí que son de color negro es una tela franela que le he colocado. Simplemente he cortado a la misma medida del espacio interior. Y lo he pegado simplemente con cola industrial nada más. Le he dado para que se vea un poco más llamativo, para que tenga un contraste de colores. Por eso es simplemente por eso, por decoración nada más. Bien, así es como nos va a quedar nuestro pequeño mueble. Ahora estoy presentándolo ahí. Lo voy a colocar en la pared. Con esos pequeños ganchitos que le coloque. Simplemente le pongo los tornillos. Y le pongo los tornillos a la pared y simplemente lo cuelgo ahí. Muy bien, aquí ya está el mueble ya listo. Ya está terminado. Lo único que me faltaría colocar sería el espejo. Que lo voy a colocar luego. Ahorita el mueble ya está listo. Ahí es donde les digo que va a colocar el espejo. Lo voy a mandar a colocar. También es sencillo colocarlo. Simplemente se manda a cortar a la medida y se pega con una silicona. No se olviden dejar su like y suscribirse que seguiré subiendo videos cada semana como este proyecto de Organizador Joyero.